Ustedes, la hierbabuena Se secó la hierbabuena a pesar de mis cuidados Se secó la hierbabuena a pesar de mis cuidados A mí me van a tratar como se trata el pescado Que se agarra un bravo, un secó la hierbabuena a pesar de mis cuidados Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy a decir Tu pensamos que me voy, morena, tu opinas La frugosa hierbabuena a pesar de mis cuidados Se secó la frugosa hierbabuena a pesar de mis cuidados Se secó la hierbabuena a pesar de mis cuidados Se secó la hierbabuena, pero fue por mala suerte Se secó la hierbabuena, pero fue por mala suerte Si me siguen preguntando por qué he venido a verte Dile que me estás amando, que me estoy más sosteniendo Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy de aquí Dile que me voy, que me voy, que me voy a decir Dile que me voy, 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 que me voy la salida, me voy, me voy, me voy, me voy de aquí, no pensaba bien, no y por el año pensaba así, no 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 En ti